Muy buenos días a todos, les agradecemos mucho el que estén esta mañana aquí con nosotros. Como ustedes se dan cuenta, estoy acompañada de los candidatos a las alcaldías del área metropolitana. Juntos quiero compartirles que hemos construido un decálogo en el tema de seguridad. Sin duda, en nuestros recorridos, en nuestro trabajo cercano con nuestra gente, en el trabajo que hemos venido haciendo durante nuestra campaña, viene siendo una prioridad de la ciudadanía de Nuevo León el que sigamos trabajando fuertemente en materia de seguridad. Que no bajemos la guardia ni un minuto para poder seguir mejorando los índices delictivos y poder de esta manera estar buscando las mejores condiciones de seguridad, de tranquilidad y de paz para la ciudadanía de Nuevo León. El tema de seguridad nosotros lo vamos a tratar con responsabilidad, con seriedad como lo amerita y además en una coordinación única entre el gobierno del estado junto con los alcaldes para poder de esta manera bajar los delitos que aún le duelen a nuestra población. Hoy en día, los delitos que más están golpeando a nuestra gente en Nuevo León es primero el de violencia familiar, después el robo de casa habitación, el robo de vehículo. Estamos seguros que ahí, sin quitar el dedo del renglón y la lucha frontal contra la delincuencia organizada, debemos de atacar estos delitos que directamente le están golpeando a la ciudadanía del estado de Nuevo León en los municipios que hoy están acompañándonos en esta mañana. Si me permiten, quisiera compartirles los 10 puntos más importantes de una primera etapa en todas las acciones que vamos a tener en materia de seguridad. Ustedes saben que el próximo lunes tendremos a las 8 de la mañana el foro de seguridad en propuestas por Nuevo León donde veremos seguridad, procuración de justicia, así como también derechos humanos. Pero hoy juntos hemos construido esta primera plataforma de seguridad que le queremos dar a conocer a nuestra ciudadanía, pero sobre todo el compromiso de trabajar juntos como lo hemos estado desde el inicio de nuestra campaña para poder tener una sola estrategia en materia de seguridad. El primer punto es la coordinación única en la estrategia de seguridad ante todos los niveles de gobierno. ¿Qué buscamos? Mejorar la coordinación entre municipio, entre todos los municipios, estado y federación. Vamos a reinstalar las mesas de coordinación semanales donde en esa mesa estaban sentados el gobierno del estado, cada uno de los municipios del área metropolitana, pero además las instancias de seguridad federales para poder lograr una sola estrategia con el solo objetivo de bajar los delitos que le golpean a nuestra gente y subir los índices de seguridad para nuestra población. Estas, ustedes bien lo saben, que se dejaron de hacer desde hace algunos meses y lo que nosotros buscamos es la reinstalación de esas mesas de coordinación de seguridad para lograr verdaderamente entre los municipios, entre el gobierno del estado y entre la federación, una coordinación única en materia de seguridad. El otro punto es la creación de fuerza civil, de divisiones rural y de proximidad. Fuerza civil es una institución que se ha ganado la confianza de la población, sin embargo es una área muy importante que debemos fortalecer y que debemos mejorar y una de las áreas de oportunidad que encontramos para poder atender al sur y al norte de nuestro estado es dentro de fuerza civil hacer la división de fuerza civil rural y también de fuerza civil de proximidad. El de proximidad es porque creemos que debe de seguir evolucionando fuerza civil hacia un modelo de mayor proximidad con el ciudadano para seguir avanzando en la reducción de los delitos que le afectan a nuestra sociedad. ¿Qué buscamos? Policías más, cada vez más, más efectivas y más confiables. Buscamos una medición sistemática de resultados para avanzar aún más. Incorporaremos nuevas metodologías de análisis cuantitativo y cualitativo del avance de las metas y objetivos de cada policía, no solo del estado, sino además de cada municipio. Perfeccionaremos todos los sistemas de depuración, certificación y pruebas de control de confianza en todas las corporaciones policiales, así como también en el Ministerio Público o en las policías ministeriales. Y junto con ello, implementaremos la campaña para poder lograr que tengamos un profundo conocimiento y aplicación del nuevo sistema de justicia penal en el estado de Nuevo León. En inteligencia y equipamiento tecnológico de vanguardia, frente a la delincuencia organizada, la mejor prevención es sin duda la inteligencia. Inteligencia para detectar, para anticiparnos a los hechos y fenómenos criminales, para neutralizarlos. Por otra parte, una mejor prevención del delito precisa en nuevas tecnologías, por ejemplo, armas no letales, dispositivos de sometimiento pacífico, además de un mejor sistema de inteligencia, se requiere de la tecnología de vanguardia. Mayor trabajo en equipo con observatorios ciudadanos. Vamos a gobernar de la mano con la gente. Institucionalizaremos mejores canales de comunicación con la sociedad civil para juntos establecer metas, medir resultados y reforzar, en su caso, corregir las estrategias en materia de seguridad. En Nuevo León hay una gran participación de la ciudadanía y buscamos implementar aún más la participación de la sociedad civil en materia de seguridad con observatorios ciudadanos, pero además con una participación real en el establecimiento de las metas, de las estrategias a cumplir y corregir lo que se tenga que corregir cuando tengamos el fundamento muy claro que ese es el objetivo para poder bajar los índices delictivos que le golpean a nuestra población. Conectar todas las cámaras de vigilancia municipales al C5. La conectividad real entre todos los sistemas de vigilancia es vital para la prevención y además para la persecución del delito, respetando en todo momento las atribuciones de otros niveles de gobierno, pero ya no se pueden permitir errores ni omisiones en el flujo de las imágenes y en la información que debe de tener conocimiento el C5 del Estado. Mejor prevención del delito con amplios programas sociales. El delito se previene desde el tejido social, con más oportunidades en educación y becas para los jóvenes. Por eso generaremos más empleo, más deporte social, más cultura y además la rehabilitación de espacios públicos que generan un sano esparcimiento en nuestra gente. Reforzaremos la interacción de todas las dependencias del gobierno del Estado para que los programas sociales apoyen cada vez más la prevención del delito como un enfoque prioritario e integral. La medición de delitos, como ustedes lo saben, los que tenemos que atacar y los que tenemos que prevenir, como yo se los comenté en un principio, es violencia familiar, robo de casa habitación, robo de autos y robo a negocios. Otro de los parámetros dentro de este decálogo es la construcción de nuevos cuarteles de fuerza civil. Consideramos que es necesario ampliar la infraestructura física de fuerza civil, sobre todo en los límites que tenemos con los otros estados vecinos. Y aquí la certeza que queremos darle a nuestra población es que estamos previendo en una primera etapa la construcción de cuatro nuevos cuarteles de policía o de fuerza civil y que esto permita tener más infraestructura en el sur del Estado, en el norte del Estado, en los municipios de la periferia, así como también aquí en el área metropolitana. Más elementos de fuerza civil y este lo queremos hacer con un reclutamiento permanente que tendremos durante cada semana en el Estado junto con las policías municipales. Queremos que la fuerza policial en el Estado, la gente tenga la certeza que tenemos los elementos necesarios para poder seguir generando seguridad y bajar los índices delictivos. Por esa razón creemos en un reclutamiento permanente al menos de 60 policías por semana que estemos reclutando hasta poder llegar a la cantidad que requiera el Estado de Nuevo León junto con las policías municipales para poder generar una gran fuerza en el Estado que permita que nuestra gente viva tranquila, viva segura y poder recuperar cada día más su paz y su libertad. Y aquí hago un paréntesis que también vamos a trabajar muy fuerte con la iniciativa privada como hoy se ha hecho en el Estado, en fuerza civil y que esto ha permitido que de la mano el gobierno con la iniciativa privada pueda ir fortaleciendo esta institución y pueda ir creciendo aún más la institución. Y aquí vamos a trabajar en una sinergia muy estrecha con la iniciativa privada y también, sobre todo, en coordinación con los municipios y las policías municipales. Y el último tema que hoy que están aquí nuestros alcaldes o nuestros candidatos alcaldes que con la confianza de la gente van a poder representar a los diferentes municipios, el compromiso y la voluntad de ellos es poder tener en el área metropolitana de Monterrey la policía de proximidad total en estas zonas, en estos 11 municipios del área metropolitana de Monterrey. Hay algunos municipios como en el caso de Escobedo, como en el caso de Guadalupe, como en el caso de Apodaca, donde ya cuentan con Proxpol, que además de tener una fuerza de reacción que esa seguirá estando en cada uno de los municipios, van a tener una división también dentro de esas policías de reacción y de acción, que es la policía de proximidad. Esta policía ha ido tomando cada vez más confianza en la gente, ha dado buenos resultados en los municipios donde se ha llevado a cabo y la voluntad y la convicción de los candidatos que están hoy aquí a los diferentes municipios del Estado de Nuevo León es poder llevar a cabo donde hay Proxpol, fortalecerla y donde no la hay, crearla, para que la gente pueda tener una policía también cercana, confiable y de proximidad hacia nuestra ciudadanía. Repito, sin dejar a un lado la policía de reacción, la policía preventiva, la policía que atiende el día de hoy y sin quitar el dedo del reglón de poder dar una lucha frontal como se ha venido dando contra la delincuencia organizada para no permitir volver a vivir los momentos tan duros que vivió Nuevo León y que vivió todo México en el 2010 y en el 2011. Hoy, de frente le decimos a nuestra ciudadanía, a la gente de Nuevo León y a la gente que representa cada uno de los diferentes municipios que hoy se encuentran aquí con una servidora del municipio de Juárez, de Santa Catarina, de Apodaca, de Escobedo, de Guadalupe, de Monterrey, de García, de Santiago, de San Nicolás, de Cadereyta y de San Pedro, que para los candidatos del PRI es nuestra prioridad la seguridad de nuestra población. La gente merece que cada día estemos luchando por mejorar su paz, su tranquilidad, su libertad y su seguridad y dar una batalla frontal en coordinación única, en equipo, para bajar los índices delictivos que le golpean a nuestra población. Estamos seguros que lo podemos hacer. A muchos de los que estamos aquí nos tocó gobernar en los tiempos más complejos de la historia de Nuevo León y de la historia de México. Queremos que la ciudadanía tenga la certeza que tenemos la firmeza para poder trabajar en materia de seguridad y que no nos temblará la mano para tomar las decisiones que tengamos que llevar a cabo para poder generar mejor bienestar para las familias del Estado de Nuevo León. Les agradecemos mucho a todos ustedes y que damos a sus órdenes si hay alguna pregunta o alguna en futuro. Ahorita el compromiso de...